¡Muy buenas! Estamos de nuevo en Reigns. Ya sabéis, hace... bueno, no sé cuándo lo colgué, ni cuándo voy a colgar esto, pero bueno, hace un tiempo colgué un vídeo de este juego y me encantó. Me encantó, Reigns. Ese juego en el que somos un rey, bueno, más que un rey, diferentes reyes. Ya veis que aquí vamos por José, otra vez vamos a ser Pepe. Vamos a ser otra vez Pepe, en este caso va a ser el cuarto rey que hagamos. Por cierto, clasicazo, voy a poner el crono, que si no, me pierdo. Ese juego en el que, dependiendo de las decisiones que tomemos, tenemos contentos a ciertos estamentos de nuestra población y... o no tanto, a otros. Cuando uno de ellos llega al mínimo o al máximo, morimos, nos echan, nos llevan al exilio, nos clavan una pica en la cabeza, o mejor dicho, nos clavan la cabeza en una pica. O sufrimos innumerables torturas. Como digo, en este caso vamos a ser Pepe, otra vez. Tenemos los mismos retos que en la última partida que dejé. La de ganar un duelo, conocer a la bruja y conocer al demonio. El demonio. Por lo tanto, vamos a continuar. Vamos a probar, vamos a ver. Por cierto, este juego no tiene audio. Estoy ahora aquí volviéndome loquísimo. En teoría sí tiene música, pero no la escucho. No la escucho porque tenía los calcos bajo mínimos. Vale, perfecto. Entonces vosotros sí lo habréis escuchado en el anterior vídeo y en este. Estupendo. Vamos a bajar un poquito. Vale, ya está. Nos metemos ahí... metemos las manos en la base. Podemos organizar vuestras nupcias con la princesa del norte. Esto cesaría la guerra. Sí, ¿una reina del norte? Una Stark, para mí. Vamos. Soy maestro Faginon, el maestro del gremio de mercaderes. Aceptad esta prueba de mi gratitud. Ya, pero ¿qué me ofrezas? Vale, cuidado con la pasta, hay que estar soñando mucho. Vuestro doctor está llevando a cabo experimentos heréticos en una habitación secreta. Hay que detenerla. Si le digo que no, la iglesia bajará. Y si le digo que sí, subirá. Tanto la iglesia como el pueblo. ¿Puede ser? Oye, perdona, yo es que soy adorador del demonio, ¿sabes? Por lo tanto, dejadlo en paz. Pío, pío, la paloma debería traer un mensaje, pero no lo encontráis por ninguna parte. ¿Mirad bajo el trono? Mirad en el alféizar de la ventana. Encontráis un papel a pedazos con el siguiente mensaje. ARM. Este mensaje debe ser importante. Dejadme enviar unos cuantos hombres a la frontera. Sí. Una nueva técnica agrícola ha mejorado considerablemente la cosecha. Nos sobra el dinero. ¿Es todo mío? ¿Subirá demasiado dinero? O si lo compartimos, el dinero no baja, pero sube lo demás. Baja. Por cierto, acordaos que me lancé a mí mismo el reto en el vídeo anterior de aguantar 15 años en el poder. Vamos a ver si lo conseguimos. Me gustaría dar una misa en memoria de vuestro padre. Si decimos que sí, sube la iglesia y baja el dinero, entiendo. Y si decimos que no, sí, vamos a decir que sí. Vale. Estamos muy equilibrado, ¿eh? Los orfebres de la capital han creado un consorcio para organizar el comercio. Solicitan nuestra aprobación para organizar el comercio. Ya, tío. Pero es que yo soy el rey, ¿sabes? Sí. Y no sé, tío. Los orfebres de la capital han creado un consorcio para organizar el comercio. Solicitan nuestra aprobación. Organizar el comercio, tío. Pero entonces... O sea, no. Lo siento mucho, ¿sabes? Soy yo quien maneja el cotado, quien maneja las belleras. Las minas están llenas de oro, señor mío. Dios mío, soy rico. ¿Somos ricos? ¿Soy rico o somos ricos? Soy rico. Porque si no creo yo que el populacho y... Y la parte militar subirá demasiado. Todo para mí. ¿Lávaro? ¡Nos hemos ganado un apodo! ¡Pepe Lávaro! Creo que voy a poder llevar a cabo el sueño de cualquier alquimista. La transformación del plomo en oro que me estás contando. ¿Me lo estás diciendo en serio? Subiría demasiado la pasta, ¿eh? Subiría demasiado la pasta, tío. Bueno, y si no sube... Uf, tenemos todo a tope, ¿eh? Me he encontrado con una mujer misteriosa y docta. Tanto las artes de las plantas como... ¡Oh, sí, sí, es la bruja! Ahora a tope hoy, ¿eh? Reina Viviana... Cartas nuevas, no fíjate. Reina Viviana es adorada por el pueblo y por el ejército. ¡Darle más poder! No. No por nada, ¿eh? Simplemente porque si no... Sí, o sea, subiría demasiado, tanto el populacho como la parte militar. Y el dinero lo tenemos ahí, que madre mía, ¿eh? Tenemos que arruinarnos un poquito en cuanto podamos. ¡Guau, guau! Rex os invita a seguirle. Vamos con él. Nos van a matar. ¡Guau, guau! Corre alrededor del castillo, os lleva a la sala del trono. Hemos descubierto un muerto anónimo en la mazmorra. Sin manos. Reforzamos la guardia. No. Vamos a hacer que bajen un poco, tío. Hemos encontrado otro hueco en la mazmorra. El pueblo está alterado y exige más seguridad. No. Vale. Ya que ahora más o menos está... Conozco al asesino de la mazmorra. Es vuestro maldito verdugo. ¡Hostia! Padre Patricio, tío. Si decimos que sí, sube un huevo, ¿sabes? Si decimos que no... Yo soy violento por deber, pero no por gusto. Prefiero cultivar mi muerte y contemplar la belleza de la naturaleza. Vale. Si pongo que te creo, bajarán ellos. Vale. Sube el poco el hecho, vale. Entonces, ¿quién es el asesino? Eh... No lo sé. No sé quién es el asesino. No me estáis aportando pruebas. 15 años. Mi señor, intercambiamos unos cuantos toques de espada. Puedo enseñaros un par de cosas. Apostemos algo de dinero. No me vas a matar, ¿no? O sea, no serás de verdad. Os te espadáis tan lentamente. Así no acabaremos nunca. No eres más que un gusano. Eso sí, lo suficientemente temerario como para atacar un águila. No. Javalí furioso. Dios. ¿Habéis ganado, señor? Buen juego. Me gustaría haceros un par de sugerencias para... No. Que ha subido la parte. Pensaba que iba a bajar. El río Gota está seco otra vez. ¿Debríamos construir un pantano? Sí. Sí, sí, tío. Que baje la pasta ya. Este pantano va a limitar el acceso de los vikingos al agua. ¿Estáis seguros de querer construirlo? Sí. ¿Soy doña secos? Puedo ayudaros a comprender tanto las leyes infinitas de la naturaleza como vuestra propia humanidad. Eso siempre viene bien. Sed discreta. ¿Vale? Un incendio está a punto de destruir vuestro castillo, mi señor. Salvad la guarnición. Salvad el tesoro. Vale, vale. Lo tenemos más o menos compensadito, ¿eh? Un terremoto destruye gran parte de la capital. Los guardas esperan sus órdenes. Eh... Salvar a las víctimas. Evitar el saqueo. Salvar a las víctimas, tío. Uf, la pasta como bajado, tío. Señor, ¿queréis jugar al enano rojo? Comencemos por apostar una pequeña cantidad. No es mi intención arruinaros. Uf. No tengo pasta, tío. No puedo. Otro logro. Perfecto, tío. Eh... Los cereales están muy asequibles en este momento, mi señor. Deberíamos reajustar el precio del pan. Duplicarlo, tío. Duplicarlo. No necesitamos pasta. El griego de mercaderos vende productos tradicionales a la abadía. Acabad con esto. ¿Sí? ¿Y subirá la pasta? No, baja. Oh, esto es algo. Toca ahí, Maricel, Mariandi. Pero os queda un poco, mi señor. No os opongáis al mercado libre. Estamos dispuestos a pagar más impuestos y reconsideráis las posibilidades. Sí, sí, sí. Sí. Uf. Anoche escuché una serie de ruidos inquietantes en el castillo. Reforzad la guardia. Es que no tengo pasta, tío. No tengo... ¿Tú entiendes que no tengo pasta? ¿Entiendes que no tengo nada? Mi reino. Me gustaría cantarnos una canción. Se titula El Loco y Su Majestad. ¿Sí? Vale. ¿Tú entiendes que no tengo nada? Cantar en solitario una canción triste. ¡Tan triste! Tenía como compañero un perro a los tubos, una vista fea y sombría. Pero es la fábrica de mi vida, siempre meneando la cola. Gracias. Me gustaría abrir una tienda para vender mis pociones y conjuros. Sí, no, sí. Pero la gente subirá demasiado, puede ser. O sea, subiría a la iglesia y bajaría la gente. Perfecto. La reina ha muerto, Su Majestad. También la hemos encontrado en la mazmorra. Necesitáis dinero, señor. Y podéis prestaros 8000 monedas de oro con solo 5% de interés. Hombre, necesitamos pasta. Pero es que no sé si me fío del Lord Enrique, ¿eh? Venga, va. Hay demasiados condenados a muerte. Necesito ayuda del ejército. Eh, sí. Luego hemos encontrado otro pueblo por la mazmorra. El pueblo está alterado y exige más seguridad. Venga, va. Mi señor, es hora de pagar vuestras deudas. Nos vas... Estás muerto. ¿Lo matamos? No, porque sube la... Sube el... Lo que sé. No, no, no. No, no. No creo que lo he matado. Era jugármela, porque no sé yo si al haberlo matado, lo que es la parte militar hubiera subido demasiado. Pero bueno, vuestro país está arruinado. Su Alteza, los mercaderos y los nobles lo poseen todo. Pues... La nueva oligarquía os envía al exilio. Joder, tío. Bueno, oye, pues nos ha quedado una partida bastante chula, en verdad, ¿eh? Mira, high score. O sea, la puntuación más alta, 31 años en el poder. El rey Pepe, llámalo tonto, ¿eh? Del 628 al 659. Pues vamos a dejar el capítulo de hoy aquí, porque si no va a quedar demasiado largo. Vamos a dejar aquí el vídeo. Creo que ha sido una partida súper guapa, tío. Súper épica. Hemos aguantado 31 años en el poder, que eso quizá era lo que vivía la gente en esos tiempos, ¿sabes? Por lo tanto, también, apuesta superada, lo he conseguido. Había aparcado el plazo en 15 años y lo hemos duplicado. 31 para el próximo. Con conseguir más de lo mismo, me quedo contento. Como he dicho, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, le dais un poderoso like, compartís, que llegue a cuanta más gente mejor. Y nada, hasta el próximo vídeo, que no sé de qué será, pero que vaya todo muy bien. Y un abrazo tremendo.